Hola y bienvenidos fans del videogame, soy Lepillator y estamos aquí en Harry Potter 3 y el prisionero Azkaban. Vamos a continuar donde lo dejamos, vamos a clase de transformaciones, que es justo aquí. ¡No! ¡Colegaste! ¿Se hubieras dado cuenta que tiene una maldita maza con una bola de pinchos? ¿Que eso te golpea y te mata? Hogwarts, eres una basura a la hora de la seguridad de los alumnos, ¿eh? ¡Bagbitch, lo juego! No sé cómo Mirthe en la llorena fue la única persona que murió en este sitio, ¿sabes? ¡Mira eso, que tiene una bola de pinchos! Que te revienta la boca. Haces lo mismo, pero ahora con Carpe Retractum le quitas algo. Una parte de armadura. Ahora. ¿De verdad? ¿Te has dado cuenta que tiene una maldita maza de conscientes? ¡Pinchos! ¡No te pierdas el hilo, Fernis! ¡Richas, Sephra! ¡Que nos revienta! ¡Richas, Sephra! ¡Auch! ¡Richas, Sephra! ¡Que nos puede pegar con la maza! ¡Uff! ¡Es fuerte que solo nos tira bolas! ¡Pero que nos lleva un mazazo y morimos, eh! ¡Morimos! ¡Es brilhante, Ron! Es fácil ser brilhante cuando te preocupas después de la muerte. ¡Ja, ja, ja! ¿Ves como el...? ¿Ves como nos quería matar este tío? ¿Nos podía matar? Nada de secreto, ¿no? Estoy seguro que el secreto era aquel que dije. Pero bueno, vamos a Transfiguraciones. ¡Hola y bienvenido a la clase Transfiguración! ¡Eeeh! 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 ¿Animago tenías que estudiar y trabajar y hacer mucho tiempo durante mucho tiempo hacer una cosa, no? No de acuerdo. Sí, porque con la gusano, Kanuti y Cornamenta estuvieron mucho tiempo intentando ser... Y finalmente lo consiguieron. Para que Remus Lupin no se sintiera mal. Porque cuando se convertían en hombre lobo, podían estar la rata y el perro con el... y el ciervo. Era el animago de... De James. Muy moderno. Los Draconyphors y Lepifors. ¡Mis Granger! Probablemente te agradecerías la clase por tener un go en el ejercicio que he preparado. ¡Claro, señora! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Por supuesto, señora. Es lo mismo, eh. O sea... Solo Ron sabe hacer el Carper Tractum. Solo esta tía sabe hacer Lapifors y Draconyphors. Y solo Harry sabe hacer el siguiente. O sea, eso. Nadie más sabe hacer el otro hechizo. Están los hechizos comunes. Está gracioso. Vamos a comenzar con la tía de Lapifors. Hombre, hasta ahora solo jugabas con Harry, eh. ¡Claro! Lapifors. La transformación de un pequeño objeto en un rabbit. Correcto, señora Green. 5 huesos para Gryffindor. Casta Lapifors en la estatua de rabbit. Entonces podrás controlar el rabbit transfigurado. ¡Ah! Usa las botellas, por favor, para mover al rabbit en el deseo directo. Lo cual tiene cero utilidad en la vida diaria porque... Porque no suele haber muchas estatuas de conejo en... No se, en el mundo normal. Pues mira, me has dejado todas. Presa la Enter key. En cualquier momento que quieras parar el spell. Posición de la alza simplemente completa la tía de la mano con el rabbit. Y el spell va a parar de su propio. ¡Claro! Usa el botellas izquierdo para quemar o quemar. Exacto. Me adelanto al juego, eh. ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡No! No quería. ¿Cómo lo...? ¡Ay! ¿Cómo lo...? ¡Ay! ¿Cómo lo...? No puedo. No sé, no sé hacerlo. No sé quitarlo. ¿Enter? Ahora. Vale. Igual, aquí hay 10 escudos y... ¡Oh! Hombre, que fácil ahí el... ¿Cuántos secretos? ¡Ocho secretos! Aquí creo que no eran difíciles. Creo que se veían al... Estaban a la vista. Vale. Pues eso. El conejo come hierba. Y hace poco más. Escava y... Tiene un control horrible. O sea, no... Horrible. No gira hacia los lados. Solo va hacia delante. Un conejo muy ridículo, pero bueno. ¡Oh! No puede escogerlo. No puede escogerlo. No puede escogerlo. ¡Escólo. Es como los clones de Styx, ¿no? La vida del conejo solo basa en... en hacer lo que Jule ordene. Pero no. O sea, hay algo. Mira, hay un este. ¡Ojo! No acorda de eso. No acordaba de eso. A ver. Vale. Ese es muy fácil Es que Más o menos me lo sé Todo lo que hay que hacer Hasta que no lleguemos al hechizo de Harry Y a más adelante no va a llegar el momento En que no me acuerde que hay que hacer Ahí me acuerdo de todo No hace falta coger Todas las grajeas No es necesario para nada Luego te sobran 5.000 grajeas Creo que más o menos literal Te sobran 1.200 grajeas Y ya no puedes comprar nada más Es el regusto de cogerlas todas Y yo las primeras partidas Pues las cogía todas Volvía a toda una zona Para cogerlas todas Y no me dejaba ni una Pero es una tontería Está completamente igual Draconifor es lo mismo que con dragones Lo mismo que con dragones O sea, coger la bola de fuego Y lo que más El control del dragón es un poco mejor Pero solo un poco mejor O sea, es un poco de comodidad No le hago caso a nada de lo que dicen O sea, nada Ya está Se acabó Eh... Sí, podíamos... Vale, vale, vale Un secreto Se abre aquí A esta tía nunca le han dicho Cómo luchar contra los sims O sea, que en realidad No debería saberlo ¡Oh! Combo Secreto Porque una calabaza contiene dos calabazas Nunca lo sabremos Dos pasteles de calabazas Nunca lo sabremos Escapa la magia de Hogwarts, eh O sea, es... De todo lo inexplicable Eso es algo que no... Todas esas grajeas No le importan a nadie Ni nadie las cogerá jamás Aquí abajo también había cosas ¡Oh! ¡Deporten! ¡Oh! ¡Crometen! Ya, estos secretos son muy fáciles Coger los cromos de este desafío Son los más fáciles Incluso en el anterior desafío Me costó un montón encontrar uno, eh No sé si lo dije o no Pero había uno que no lo encontraba jamás Espera, vamos a hacerle de aquí Y así se mueve ella también Hay aquí Que esto sí que es necesario Sí que es útil Pastel de caldero Ahí fue ¡Oh! Me muevo Ya está No me he dejado pastel de calabaza No le importa a nadie No son útiles Bueno, son más útiles que los otros Pero... Y... ¡Vámonos! ¿Qué narices? No había nada aquí Vale Vale, un momento Voy a cortar Ahora enseguida vuelvo Vale Seguimos A ver Vale Oh, qué bonito Oh, me acordaba de este A ver, leche Ahí Ah, pero este no tiene más que... Este no tiene... Un... Lo voy a comprar por si acaso Pero creo que aquí no hay Ninguno de estos hay un cromo Creo, eh No lo voy a comprar por si acaso No me quiero dejar ningún cromo Lo veo en un cablero No, ¿verdad? Vámonos Eso es que los conejos Se excavan de ese modo A ver Está científicamente probado Lo dudo, eh Yo lo dudo A ver A ver ¡Dragoniforce! ¡Dragoniforce! Un hechizo apenas útil ¡Ah, qué mono! Vale, eso es una tontería Puedes coger más de una bola de fuego Creo, eh A la vez Oh, qué mecanismo más útil El arquitecto de Hogwarts dijo Sí, sí Esto... Esto está bien Esto me gusta Sí, que para que suba Tenga que llamar al... Sí, sí, sí Sí, sí Las constructores Esto así, eh No me lo cambiéis Y dijeron, vale Sí, sí ¿Por qué sacamos al arquitecto del... Del manicomio? ¡Ay, ay, ay! ¡A patitas! Espera Eh... ¡Depúntela! ¡Depúntela! ¡Ah, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo! ¡Oh, oh! Si lo matas a todos da igual, eh No cambia nada Vamos a matarlo solo por el gusto de matar a alguien en este juego ¡Tan pacífico! Y ya está ¡Hala, vámonos! ¡Qué fácil es! ¡Oh, un escudo! ¡Ya no quedan muchos, eh! Cuatro Calle as many every flavor beans Pumping pasteles and cotton cakes As you can You'll need them to buy Ethan and Fred George's shop In order to complete the game Madre mía Depulso Si, esto es un secreto brillante, eh O sea, es magnífico Depulso 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 Ahí está ¡Alojón! Adivináis que contiene el otro cofre No, ¿verdad? Depulso 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 ¡Alojón! 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 Y es que estará a una cierta distancia del candado para abrirlo ¡Fundimun! ¡Abandimun! ¡Otro bicho! ¡Ya ves! ¡Agh! ¡Es repulsive! ¡Ya ves! Puedes instalar a Rictus Empresa para el abandono. Entonces, si eres suficiente suficiente, puedes saltar encima de ella para ver si producirá una recompensa. ¡Rictus Empresa! ¡Depulso! 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 ¡Rictus Empresa! ¡Rictus Empresa! ¡Rictus Empresa! ¡Rictus Empresa! ¿Está bien? ¡¿Qué tenía que hacer el conejo?! No acuerdo, por ahí, vale, ahí. ¡Vamos allá! ¡Ah, esto es un secreto! Ah, bueno, sí. Claro, es verdad. En esta zona podía simplemente pasar de largo. Yo pensaba que tenía que conseguir esto para continuar. He venido por aquí. ¡Oh, un pastel de calabaza! ¡Qué desgracia! ¿Ves como hay que hacer algo? ¿Es por aquí? No, por aquí he venido, ¿no? ¡Ah, vale, era por aquí! ¡Ah, muy bien! Venga, malditos bichos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me hice pupita! ¡Ah, están en el agua! ¡Echú! ¡Echú! ¡Ey! ¡Echú! ¡Ey! ¡Ay! 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 ¡Qué estornudo más tonto! ¡Ay! Perdón por haberle estornado al maldito micro, ¿eh? Lo siento. No puede ser para durar la cabeza. De ahí. Las manos en las. Se dan. Hace곳, exposure. Recallaré lo Wolf. ¿Qué haces la luz? ¿Ya está? Resale. ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! Ah, vale, hay que llevar De verdad, hay que llevarlas a su sitio Sacra donde fuera Vale Y... Ahí Y ahí Y ahí Perfecto Ya está todo hecho Y llevamos 6 de 8 secretos y 9 de 10 Pero no haberme dejado ningún secreto No me suenan muchos más, eh Esta es la última zona Vale De momento nada No me ocurra hacerme nada, eh O sea Hachado de ácido Que asqueroso Ah, que asqueroso La vida que te quitan es infinitésima, eh En referencia a la cantidad de cosas que te dan Puede ser... Sí, esto era una lojomora Sabía No Voy a morir Me está haciendo daño, eh Me podría haber muerto A ver ¿Cómo era esto? Esto era Así Y aún hay que usar el conejo una vez más Secreto 1 Y el otro está... Para allá Hay que coger el conejo ¡Fuego! ¡Vámonos! Hay conejete Y ahora sí que no me acuerdo Si en el último secreto Había o no Había... Joder Por donde narices Por aquí No me acuerdo si había o no había cromo Es aquí Ya está Último Aquí creo que sí que había cromo Uno de estos Si conseguimos el cromo ya nos vamos, eh No voy a seguir con esto Porque no hace falta coger tanta grajea ¿Había o no había? Puede ser que no hubiera, eh Más tele, calabaza No hay idea Vale Y aquí había estabas esto Pero no puedes... Eso es de... Que no puedes darle desde fuera, eh ¿Es de...? Depoja 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 Vale, undelito Simplemente Vale Ya está, vienes aquí, enciendes esto y se acabó Muy bien, lo tenemos todo, al cien por cien Y... ¡Oh! ¡Oh! Y... mío No, no, ah Me pensaba que no podia... no cogerlo Bien hecho, señora Granger Te has atravesado la túnica Te has atravesado las 10 ciencias de la túnica, que significa... ¡Sorten la granja de bónus! Fantástico Wow, este es el bónus! Correcto Hermione, colecta lo que dicen los malditos asquerosos fans Que en ingles se dice el Mario, ni que no lo diga Sermión, perdona, pero es un Sermión de toda la vida, es una fastidia. Espera, vamos a darle a eso. Ah, ¿no llegamos? Vale. Hombre, ahora es obvio por donde hay que ir, ¿no? Hay que buscar los pasteles de caldero, el resto da poco igual. Lo importante son los pasteles de caldero y de calabaza, el resto. Pues da un poco igual. Las grajeas ya te sobran, ¿eh? Ya. Esto te da ahí de todo, ya. Vale, a ver. Oh, toma, pa' mí. Maravilloso. Lo estamos haciendo muy bien, lo estamos haciendo muy bien. Por aquí hemos venido. No. Zona repetida. Por allí, por allí, por allí. Oh, toma ya. Pastelito rico. Vale. Oh, para mí. Toma ya. Para mí, para mí, para mí. Oh. Esa es. Vale, y ahora ya el resto da igual. Un par de grajeas. Y ya en principio hemos cogido la mayoría de lo que era útil. ¡Hermione! ¡Hermione! ¿Cómo fue? ¡Excelente! ¡Puedo convertir las cosas en la ciudad de Dragón! ¡Mierda! No puedes convertir una maldita estatua de Dragón en un Dragón. No es... No es... Que no. Que no. Que no vamos a repetirlo jamás. Lo he conseguido al cien por cien. Lo vamos a dejar aquí. ¡Oh! Espera, no. Vamos a ver la cut-scene y luego te dejamos aquí. Bueno. En este juego no se juega al Quidditch ni se va a jugar. Lo que voy a hacer es una vez, sabe. Esta escena es una vez y ya está. Y eso vuelve a tocarle ahí el tema del Quidditch en todo el maldito juego. ¡Uuuh! Están impasibles, eh. No se mueven nada. ¡Tatatón! ¡Has in-s! Está lloviendo y todo ahí. Por supuesto. Está el campo vacío, eh. ¿Lo habéis visto? No hay nadie. Y las granas tampoco. esta vacio los antimos esta vacio pero son malditas malditas figuras en 2D en serio y es que nadie le parece una buena idea cuando llamaron a los dementores a no hay nadie por cierto a colarse en el campo de Queen vamos a dejar que esta gente este por Hogwarts alrededor, a ver que pasa no se, vamos a dejar por ahi que no se daño pero tiene mas miedo a los dementores profesor Lupin ofreó a ayudarle con las lecciones anti-dementores claro hombre le preguntó a Lupin sobre Sirius Black el hombre que ha sido el mejor amigo de su padre y había betrayado a James y Lily todo el mundo sabe que son mentira el profesor parecía reluctante para discutir la cosa no quiere hablar de ella oh, los dementores ahora obviamente no podemos traer a un real Dementor en el castillo por lo que hacemos con el Bogart el Bogart aparecerá como la cosa que más te preocupas que en tu caso Harry es el miedo al propio miedo vale, lo vamos a dejar aquí porque se me guardará oye, que le pasa a la cámara mira bueno eso que aparece una esta de luz y te lanzas el Spectro Patronum Spectro Patronum vamos a dejar aquí salve a todos me puedo ir? no hasta la próxima vamos a salir maldito loco hasta la próxima hasta la próxima